Vecinos y trabajadores del Camino de San Rafael en Málaga capital denuncian el aumento de actos vandálicos, peleas y agresiones a altas horas de la madrugada. Aseguran que la mayoría de estos sucesos los generan los clientes de las discotecas cercanas que en muchos casos van bebidos e incluso bajo sustancias estupefacientes y que además continúan haciendo botellón en la calle. El grupo municipal socialista se ha hecho eco de las quejas de estos vecinos y piden al ayuntamiento de Málaga mayor presencia policial en esta zona del distrito de Cruz de Humilladero. En concreto exigen que se incremente la plantilla para atajar los problemas de inseguridad que no sólo afectan a esta zona de la ciudad. Los socialistas aseguran que en Málaga faltan 300 agentes para estar en los estándares en cuanto a seguridad recomendados por la Federación Española de Municipios y Provincias. Esa falta de policía local que hay en el ayuntamiento de Málaga, esos 400 efectivos que faltan en las calles de Málaga y que sería interesante, sería muy importante para la seguridad de todos los barrios de Málaga que hubiera mayor presencia policial y a la vez un plan de actuación concreto en la zona de botellones, en la zona de botellones en la que se ha convertido la ciudad de Málaga.